Adiós ¿Está todo? ¿Tranquilo está la cosa? Pues no hemos parado. ¿Qué queréis? No hemos parado. ¿Qué hacéis? Vamos a poner un empuñazo con el trabajo. Puedo grabar a la tna ¿No? Es una óptima. ¿Qué? No te veo. ¿Cuál es el estudio del Departamento? ¿Cuál es el estudio del Departamento de la Edad de Madrid? ¡Cuál es el estudio de laеру de la Támara de Madrid! ¿Cuál es el estudio del Departamento de Madrid?